Asimismo, hace unos minutos ha ingresado del sector oriental del país de Trojes, el Paraíso, el cuerpo de Freddy Rolando Escoto Pérez. Freddy Rolando Escoto Pérez, este es un miembro del ejército, supuestamente era miembro de la fuerza naval de nuestro país y murieron en un trágico accidente junto a otra persona que se conducían en una motocicleta allá en el sector de Trojes, el Paraíso y la otra persona que murió, los parientes no permitieron que su cuerpo fuese traído a la morgue acá a Tegucigalpa para la autopsia sino que ellos hicieron el levantamiento y lo llevaron directamente a su casa allá en el sector de Trojes mientras tanto que el cuerpo de Freddy Rolando Escoto Pérez fue trasladado en una patrulla del ejército hasta la capital de la república a esta hora del día se está trabajando en la autopsia correspondiente del cuerpo de esta persona, de este miembro del ejército para que los familiares puedan retirarlo ya de la morgue capitalina. Son los dos cuerpos que han ingresado, bueno este de Trojes, el Paraíso y este que en este momento va saliendo acá de Lomas de Tom Contín hacia la morgue del Ministerio Público, dos cadáveres que están ingresando a la morgue del Ministerio Público a esta hora de la mañana. Nuestro informe junto a Alan, Francisco Velázquez, Antunes, retorno con ustedes al control principal.